En la cronada ubicada en las afueras de la Gobernación de San Antonio, se llevó a cabo la segunda de las tres ferias inclusivas realizadas por el Centro de Rehabilitación San Antonio de Padua, para así celebrar su décimo aniversario. Su tema central en esta oportunidad fue la diversidad. A esta segunda feria asistió gran cantidad de vecinos y vecinas, lo que constituye todo un éxito y gran participación de diversas instituciones sociales de la provincia. También hubo ejercicios de estimulación para adultos mayores que visitaron la feria. Lucía Olivares, directora del Centro de Rehabilitación San Antonio de Padua, se manifestó muy contenta con la convocatoria y la respuesta de las organizaciones sociales, y esto comentó Arden Noticias. Esta vez estamos promoviendo como tema central la diversidad, el respeto a la diversidad y la inclusión, y hemos convocado a las diferentes instituciones y organizaciones de la comuna a participar en este encuentro donde queremos sensibilizar a nuestro San Antonio al respeto a la diversidad. Cada organización está haciendo una muestra de sus diferentes actividades, talleres, las oficinas están mostrando el quehacer que cada uno hace. Tenemos con nosotros la oficina de la mujer, está Coanil, está el resto de los centros de rehabilitación de la provincia, tenemos el CCR, que es el Centro Comunitario de Rehabilitación, de Cartagena, de Yoyeo, estamos nosotros, y hay diferentes representantes de otras organizaciones mostrando sus quehaceres. También tuvimos la oportunidad de conversar con el concejal de San Antonio, Danilo Rojas Barahona, en el marco de esta segunda feria inclusiva presentada en la provincia de San Antonio. Y esto fue lo que opinó el concejal de San Antonio. La importancia de que no solamente haya una organización aquí, sino que también está la oficina de la mujer, está los CEFAM, está Coanil, pero principalmente el Centro de Rehabilitación San Antonio de Padoa, que es un centro que este año cumple 10 años de vida, es un centro que muchos deben conocerlo como la Teletón de San Antonio. donde mucha gente se ha rehabilitado, donde se trabaja muy profesionalmente, aquí no hay clase social para la atención de cada persona que llegue. Muy por el contrario, la persona que llega ahí es atendida como cualquier otra persona, cualquier vecino, así que aquí nos interesa que la persona sea de una población o de otra, o que tenga más dinero que otro, no, muy por el contrario, todos son atendidos de la misma forma y su rehabilitación, la hemos visto durante estos 10 años, ha sido muy productiva en el fondo.